El Departamento Médico del Valencia Club de Fútbol está compuesto por un grupo multidisciplinar de profesionales que incluyen desde la medicina, la enfermería, la fisioterapia, la nutrición, la readaptación, la psicología del deporte y por supuesto también la podología. Sabemos que el pie y el tobillo son dos herramientas fundamentales en el trabajo del día a día de un futbolista. Aquí extremamos mucho tanto el cuidado como la prevención de las lesiones que puedan llegar a producirse. Este es el primer año que trabajamos por Activa y el Valencia Club de Fútbol. Trabajamos a nivel biomecánico, deportivo y mantenimiento del cuidado de los pies que es fundamental en el estudio biomecánico de cómo pisan, cómo apoyan para ver dónde están sus disfunciones y entonces colaboramos con ellos con órtesis plantares o algún tipo de férula en el que podamos ayudar a frenar o a limitar esto dándole funcionalidad y previniendo cualquier tipo de gesto que hacen los futbolistas. Realizamos una gran labor que nos va a ser luego de gran utilidad para nosotros en cuanto a cómo se desarrolla un estudio de una pisada, qué presiones plantares se hacen en un pie y en lo contrario, cómo se desarrolla la curva evolutiva de la pisada que van a tener cada uno de ellos tanto en un análisis estático como en un análisis dinámico. Realizamos un estudio de la pisada que consiste en una batería de ejercicios test que determinan cómo se comporta el pie de futbolista y en base a su comportamiento analizamos también rodillas, caderas, lumbares y esto es importante pues al final es rendimiento y también para el club que el jugador esté activo, que no cause baja. En primer lugar vemos al jugador en camilla, analizamos rangos articulares, estado muscular, analizamos también al jugador en estática, es decir, estando quieto, analizamos la postura, las presiones que ejercen el suelo, también vemos al jugador caminar, lo analizamos y también corriendo, tanto en cinta como en campo, analizamos cómo se comporta su cuerpo y con estos datos se ha realizado un molde que es patente de podactiva a los ingenieros y son los que diseñan ya la plantilla y se fabrica con impresión en 3D, con fabricación aditiva que consiste en un polvo sinterizado que con efecto de calor prensa y se forman capas y sale una plantilla ya impresa en 3D. Esto lo que nos confiere es una plantilla personalizada, es importante para el rendimiento del jugador, que pueda caber la plantilla a ser fina en la bota, que resulte cómoda de llevar y que haga su función. Actualmente el club tiene una colaboración muy estrecha con Podoactiva que nos permite la realización de este tipo de estudios biomecánicos que nosotros podemos después transportar, extrapolar y meter dentro de los sistemas que el club está implementando ahora mismo, que es la transformación digital, lo cual nos permite tener una interacción directa muy importante entre cada una de las estructuras que integran el club. Hemos conseguido un feedback muy importante que incluso nos permite el desarrollo de estructuras o transformaciones como pueden ser espinilleras y también el trabajo que hacemos con ellos para el desarrollo de materiales de futuro, con lo cual en estos momentos tenemos una interacción muy buena y muy provechosa para ambas partes. Hace tiempo que trato con los futbolistas, que están en el primer equipo, tanto femenino como masculino, los hemos visto de pequeñitos, vienen, te preguntan, te buscas su solución, entonces comparten su confianza en el podólogo y al final es nuestro trabajo, el tener que buscar trabajar con el grupo sanitario, igual como el servicio médico que nos busca y nos hace las cuestiones oportunas, pertinentes y de nuestro campo podológico.